Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo que se me ha ocurrido la verdad, no sé, ahora mismo realmente no hay nada, ninguna colección que esté haciendo ni nada entonces he dicho, bueno, pues vamos a poner fin a lo que sería la temporada 19-20, vamos a ponerle ya el broche final, por así decirlo con el resumen de todo lo que hemos coleccionado durante la temporada 19-20 a partir de ahora, pues ya las próximas colecciones que traigamos serán de la 20-21 que por cierto, la colección que va a salir de Adrenaline XL, bueno, que ya hoy cuando estoy grabando esto ha salido como una preventa una especie de preventa allí en Inglaterra, ¿vale? en la que venden 4 sobres por 2,99 libras y son sobres como para un poco para quitar el hype a la gente pero la colección sale el 20 de agosto, colección que traeremos al canal y que bueno, puede que incluso labramos antes que Liga Este porque yo creo que Liga Este saldrá para la primera o la segunda semana de septiembre según está el tema del playoff y todo eso de ascenso en cuanto tengan todo eso, harán el álbum, las páginas que les faltan y tal y yo creo que saldrá a lo mejor nos sorprenden y lo sacan antes, no lo sé el caso, que lo que vamos a hacer hoy va a ser un poco hacer un recuento y enseñaros un poco los álbumes que he completado durante esta temporada 19-20 han sido un montón, pero un montón, un montón y la verdad que también me va a servir este vídeo para que la temporada que viene veamos que voy a hacer menos, tengo que hacer menos colecciones sea como sea aparte algunas colecciones las hago repetidas y demás porque al abrir tantos sobres en el canal y tal pues me sobran tantos cromos que hago varias colecciones lo que os quiero decir es eso, que bueno, que la temporada que viene tengo que hacer menos colecciones, 100% y nada, que vamos a empezar y si no estás suscrito, suscríbete para ver todos estos vídeos bueno, vamos a empezar por lo que son álbumes de cartas de Adrenaline y de Megacracks y todo eso, ¿vale? uno de los primeros y de los últimos que he acabado ha sido la colección de FIFA 365 2020, ¿vale? esta colección fue, ya digo, de las primeras colecciones de cartas junto con Megacracks que empezamos al inicio de la temporada y la he completado hace nada, hace una semana porque hay una sección en este álbum bueno, os enseño por aquí por ejemplo lo que serían los balones de oro se ve bien por ahí más o menos, ¿sí? y luego hay otra sección al final lo que son las básicas y todo eso son muy sencillitas pero esta colección, lo que pasa es que hay algunas cartas que salen muy poco en los sobres y cuesta completarlas es esta sección a la que me refiero, ¿vale? la sección en la que vienen los campeones del mundial femenino en primer lugar luego de la Nations League y también de la Copa América que es la selección de Brasil estas salían muy poquitas y las he tenido que ir pidiendo a Panini poco a poco y ya os digo, por eso me ha costado más completar la colección pero bueno, ya la tenemos completa y es muy chula bueno, otra que además esta la completé súper fácil me faltaban 11 cartas y cuando salieron para pedirlas en la página de Tops pues las pedí y fin o sea, ahí acabamos la colección es la primera parte de la colección de la Bundesliga ya sabéis que en la Bundesliga sale la colección de Action y también sale la colección de Extra, ¿vale? Bundesliga Extra yo siempre hago, si la hago que esta temporada que viene seguramente no la haga la hemos abierto justo por el Borussia Dortmund siempre hago lo que es la colección normal la primera que sale y ya está con esa me conformo y ya os digo que como solo hago esa parte seguramente lo que haga será intentar conseguir las cartas pues algunas y bueno estas colecciones siempre las suelo hacer porque Tops Alemania me manda me manda, bueno, me manda sobres y tal así que si me lo mandan seguramente la haga porque sí pero si no bueno, pues no la haré esta temporada que viene bueno, la siguiente es de la Liga es de la Liga y es Megacracks 2019-2020 una colección que sobre todo ahora en los últimos meses ha dado mucho que hablar por la carta de Ansu Fati ¿vale? la carta de Ansu Fati que se ha revalorizado muchísimo en el mercado porque se considera su primera carta como futbolista y ya os digo ha sido una colección que bueno pues al principio no la hacía casi nadie no la ha hecho de todas formas mucha gente y siempre se hace muy complicado completarla por el mero hecho de que hay menos gente para cambiar y todo eso y la segunda edición sale muy tarde etcétera, etcétera voy a buscar la carta en cuestión que es la de Ansu Fati la colección está completa hasta ahora todas las que habéis visto son colecciones completas sí que hay alguna que me falta algún cromito pero vamos que en cuestión de días van a estar completas o sea, todo lo que os enseño son colecciones completas de esta temporada 19-20 ahí se puede ver ese cromito que os digo de Ansu Fati ¿vale? que ha dado mucho que hablar y nada yo lo conseguí fácil luego se agotó en Panini tuvo un tiempo que se agotó y todo eso lo volvieron a poner y bueno ya de momento todo bien y ya os digo colección muy chula ya sabéis los que me conocéis que siempre hago la colección de Megacracks y este año evidentemente va a salir y también la vamos a hacer bueno vamos a darnos prisa que si no no van a entrar ir haciendo recuento de momento hemos enseñado si no me equivoco tres ¿vale? de momento tres la siguiente no me voy a detener mucho es la colección de la Premier League de Adrenaline XL la bueno la vuelta de la Premier a Panini evidentemente la tenía que hacer evidentemente la temporada que viene la voy a hacer también y ya os digo muy chula la habéis visto en el canal porque todo lo que hay aquí dentro lo habéis ido viendo en sobres así que también una colección de las top a pesar de que el diseño es el de la temporada pasada de la Liga Española que eso cambiará para esta temporada que viene pero ya hablaremos de ello cuando traigamos lo de Adrenaline más tenemos Adrenaline XL de la Liga Española esta bueno pues es la colección por excelencia que a todos nos encanta a todos veis en el canal y ya os digo de esta hemos completado una dos aquí está y tres tres colecciones completas con todas las limitadas con todo de todo de todo todos los balones de oro y todo una pasada lo sé pero bueno pues aquí las tenemos las tres completas sí que es verdad que las tengo y me gustaría pues por ejemplo cambiarlas por algunas que no tengo de años anteriores de Adrenaline y cosas así pero bueno ya iremos encontrando el momento de cambiarlas y demás siguiente colección como lo tengo así ordenado pues así salimos vale es fijaos que la tengo aquí las tengo aquí guardadas es cristal cristal trading card bueno son cartas de plastiquito por así decirlo y la verdad que muy chula una colección muy facilita de hacer ya sabéis que normalmente con una caja se suele completar estas bolsas muchos me lo preguntáis son bolsas de Ikea antiácido y demás que bueno pues vienen bien para guardar los álbumes tienen una talla muy buena y sobre todo los álbumes de stickers y todo eso vienen de lujo vale así que esta la de tops crystal con una cajita se completaba prácticamente también muy sencillita y también la visteis en el canal más por aquí tenemos liga este de liga este hemos completado dos uno es este que es el tapa dura con todo todos los colocas fichajes etcétera etcétera y también evidentemente tenemos el de aquí está se ve más o menos si se ve es el de etapa blanda vale que también lo hemos completado así que dos liga estes esta temporada mi plan es que no creo que abra tanto de liga este no creo que abra tanto de liga este y de adrenalin ya veremos pero mi plan es hacer una liga este y un adrenalin para ir reduciendo sobre todo en gasto vale más esta creía yo que la iba a tener completa porque pedí las faltas a panini pero me falta solamente una carta vale esta es la de la NBA 2019-20 me falta como os digo una carta nada más que bueno pues sencillamente la pido a panini o la cambio por ahí y ya estará completa la colección el álbum de stickers está totalmente completo y nada es una colección también que me ha costado mucho completar porque si mal no recuerdo compré solo una caja y con una caja va costando bastante completarla porque salen pocas repetidas y demás pero bueno la hemos completado que es lo importante y esta es otra de las que yo os lo voy diciendo aquí y esto pues a lo mejor el año que viene me podéis decir oye mírate este vídeo lo que dijiste esta seguramente el año que viene tampoco la vale simplemente coleccionar os enseñaré el álbum y todo eso y las cartas que me salgan las intentaré conseguir para cambiar por las de Luca Donchis que es una colección que hago aparte y evidentemente todo lo que sale de Donchis sí que lo colecciono vale pero lo que es el álbum completo seguramente la temporada que viene no lo haga pasamos a esta colección que ha sido también muy muy sonada que es la de la Euro Preview 2020 esta colección como ya os digo ha sido muy muy sonada porque iba a ser evidentemente la colección que íbamos a tener para la Eurocopa 2020 que ha pasado que con el tema del COVID la Eurocopa se suspendió y le pusieron el título de Preview entonces no sabemos si bueno ya os puedo adelantar yo creo que la temporada que viene tendremos una nueva colección de la Euro en este caso Euro 2021 creo que va a mantener el nombre de Euro 2020 no estoy seguro bueno el caso que yo creo que sacarán algo aunque sea una actualización o algo seguro entonces bueno esta la tenemos completa con una caja la completamos muy muy sencilla entonces bueno también tenéis vídeos en el canal tanto de la colección completa por eso no os estoy enseñando los álbumes por dentro porque si queréis tenéis en el canal todas estas colecciones esto es como un resumen la completamos con una caja de 120 sobres así que perfecto siguiente colección que también hemos completado íntegramente hicimos un colecciona conmigo en el canal que es la Fútbol 2020 es decir la colección de la Premier League de la temporada 2019-20 que también volvió a Panini evidentemente todo lo de la Premier ha vuelto a Panini y pues eso también la completamos esta no la voy a hacer la temporada que viene simplemente este año la hice porque necesitaba hacer algún tipo de serie y también me gustaba mucho el diseño del álbum es un álbum muy chulo pero ya os digo hay que reducir gastos que ahora ya la cosa no está como antes el tema del COVID afecta también a los vídeos entonces pues bueno esta tampoco la haremos porque vamos a hacer la de Adrenaline y yo creo que va a ser pues nuestra colección por excelencia de la Premier la de Adrenaline además a todos somos la Adrenaline así que haremos Adrenaline esta es sorpresa esta es sorpresa porque no habéis visto nada en el canal pero os aseguro que está 100% completa y es la de stickers de la Champions esta no la he completado por así decirlo o sea esta la he comprado completa directamente lo único que tuve que hacer es pegar todos los cromos vale la compré porque bueno tengo todas hechas desde que desde que volví a coleccionar y tal hace ya unos años entonces como que me sabía mal dejarla sin hacer pero ya os digo que esta me quiero ir quitando de hacerla porque tampoco cambia mucho el diseño normalmente y esas cosas por lo tanto esta también el año que viene no sé hacerla no la voy a hacer y si la compro al final de la temporada pues puede ser si la encuentro a buen precio pero hacerla no la voy a hacer al igual que esta temporada que muchos me lo habéis dicho que no había hecho apertura ni nada porque simplemente no la he hecho ¿haremos alguna apertura? seguro seguro que traemos una cajita o cualquier cosa para ver los cromos siguiente colección ya vamos llegando al final es la de FIFA 365 2020 de esta sí que hemos hecho apertura si no me equivoco vamos yo diría que sí si no la he hecho bueno que sepáis que también está 100% completa no me ha costado mucho hacerla no me ha costado mucho completarla esta seguramente la temporada que viene no la haga la temporada anterior no la hice y esta la verdad que no sé por qué la he hecho pero ah bueno a ver la verdad que el diseño estaba muy chulo es decir que el diseño me gustó del álbum y por eso me animé a hacerla pero ya os digo esta temporada seguramente como ya sabéis de todas estas colecciones sí que es cierto que todas intento conseguir bueno consigo todos los cromos del Madrid así que de la temporada 21 de FIFA 3 y 5 si sale la colección que todavía no se sabe nada conseguiré las del Madrid Mbappé Haaland y poquito más que hago colección de ellos aparte y fin bueno y llegamos al final hemos enseñado ya algunas de la Champions pero este año han salido una burrada de colecciones de tops de la Champions entre ellas en la que más me caliente sin duda fijaos como esta es el álbum de Match Attach de la Champions en principio iba a hacer todas las ediciones de la colección lo que pasa que al final hice la colección española completa y todas las cartas que pude conseguir de tanto la edición internacional como la edición UK vale aún así fijaos queda un álbum vamos es de los álbumes más grandes que tengo los tres últimos años de Match Attach de la Champions son álbumes gordísimos hay muchísimas cartas entonces esta temporada que viene sí que 100% de hecho ya se pueden comprar bueno están en preventa o sea como una preventa en la página de tops UK se pueden comprar las cartas pero preferiblemente voy a hacer la de España entonces no he comprado nada por si cambian los formatos y tal no tener ahí algunas cartas que no me sirvan o cosas así así que hasta que no salga el formato de España no la veremos por el canal pero en cuanto salga ya sabéis que esta 100% la hacemos luego evidentemente como en todas las colecciones de Match Attach salió la Match Attach extra que es decir la actualización con algunas cartas diferentes etcétera etcétera con algunos jugadores que no habían salido en el inicio de la primera también es de la Champions y de la Europa League que se me olvidó decirlo en el anterior son ambas Champions y Europa League este año será igual y ya os digo bueno colección también cortita está muchísimo más cortita aquí lo podéis ver en la que se actualiza el primer álbum y que es en otro álbum evidentemente porque si no no entrarían tantas cartas pero ya os digo también con esto actualizamos esta evidentemente la haremos y luego a final de temporada salió una que bueno pues nos la hicieron así un poco de oye aquí tenéis esto pues para vosotros es así que aquí tenemos la Match Attach 101 que salió el año pasado más rara más rara de lo habitual porque salía con formato pijama algunos jugadores salía rara no tenía las licencias etcétera no la hicimos pero este año sí sí que la hemos hecho porque bueno tiene no salió en España eso también es importante decirlo esta vez sí que ha salido aquí en España y tiene un formato muy chulo es como otra actualización más de la Champions o sea es que el formato prácticamente es lo de la Champions lo que pasa que salían algunas cartas en formato así como cristal que estaban muy chulas luego salían bueno es una colección en la que se reúnen los 101 mejores jugadores o mejor valorados por así decirlo de lo que ha ido de temporada 2019-2020 en Champions Europa League esto es a grandes rasgos me falta una que se me ha olvidado vamos a cogerla y la que se me olvidaba que no puede faltar es la colección de Adrenaline de la Euro 2020 que también habéis visto como se ha ido completando en el canal creo que también tenéis un vídeo de la colección completa así que podéis ir a verlo y nada con esto alguno habréis ido echando la cuenta si habéis echado la cuenta ponédmelo por los comentarios yo creo recordar que eran unas 17 18 colecciones completas si no me equivoco y evidentemente ese número se tiene que reducir mucho la temporada que viene pero bueno estoy contento de cómo ha ido el canal esta temporada 19-20 a pesar de todo la pandemia etcétera etcétera ha ido bastante bien hemos llegado a 100.000 suscriptores espero no bajar porque están bajando muchísimo los suscriptores pero espero no bajar de los 100.000 y si bajamos volveremos a intentar subir como sea esto ha sido todo de la temporada 19-20 lo que vamos a hacer ahora va a ser que hasta que no tengamos una nueva colección ya sea Liga Este Megacrash la de la Premier o lo que sea no va a haber vídeo ¿vale? eso ¿qué implica? que seguramente la semana que viene no habrá ningún vídeo pero ya la siguiente sí o sea que no va a ser un tiempo muy largo así que yo así también descanso un poquito unos días y estaros atentos suscribiros al canal activar la campanita y os avisa de cuando subamos ese próximo vídeo de cualquiera de las nuevas colecciones que vamos a iniciar y ya serán de la temporada 19 o sea 20-21 así que temporada 19-20 cerrada espero que hayáis disfrutado de ella yo he disfrutado un montón de esta temporada y lo he dicho muchísimas gracias por estar aquí un día más en el canal estaros atentos para no perderos la vuelta o el inicio de temporada yo ahora me voy a descansar luego haré la pretemporada y ya empezamos así que es eso unos días y nos vemos un saludo y adiós